¡Gracias! 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 Porque si no cambia el régimen, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. La propuesta nuestra se sintetiza, se resume en un propósito y en una decisión que vamos a tomar en su momento. Vamos a acabar con la corrupción. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me puede parecer muy superficial, pero no. Ese es el principal problema de México. La corrupción. Si nos preguntan y así aparece en las encuestas. Cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema, sale en primer lugar la falta de empleo, la falta de trabajo. Y, desde luego, hay millones de mexicanos desempleados. Segundo lugar, la gente dice la inseguridad. Otros, como aquí se expuso, dicen la educación, garantizar el acceso a la educación. Que hasta... Me llamó mucho la atención eso. Dimos, oigan, si se garantiza el acceso a la educación, se va a combatir la desigualdad. Eso fue lo que expresó. Bueno, sí, pero todo eso se deriva del primer, del principal problema, que es la corrupción. No hay trabajo por la corrupción. No hay trabajo por la corrupción. Hay pobreza por la corrupción. Ayer lo explicaba en Iztapalapa. Nos formamos, quienes estudiamos ciencias sociales, en la idea de que hay explotación de burgués al proletario y que se genera una plusvalía, una ganancia y así se va acumulando capital. Y, por eso, unos pocos tienen mucho y muchos tienen poco o no tienen nada. Bueno, está bien, pero para el caso de nuestro país, para el caso de nuestro país, no necesariamente es así. Esta teoría aplica en lo general, en lo particular. En México, la desigualdad tiene que ver con la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica en nuestro país. Y se puede demostrar. Por eso, tener claro que pobreza es por la corrupción. La corrupción ha dado atraste con todo. Si no hay acceso a la educación es por la corrupción. Entonces, vamos a combatir la corrupción y así no va a haber pobreza. Está demostrando que en países donde no hay corrupción no hay pobreza. Hay más igualdad, hay más parejura. Hay una clase media fuerte aquí en nuestro país. Es una pirámide, un cerro, arriba, en la punta, unos cuantos. Que lo tienen todo. Y abajo, en la base, millones de la pobreza. Y los que están arriba, no todos, porque no se puede generalizar. Pero sí, la mayoría de esa élite ha obtenido esa riqueza. Ha amasado esas grandes fortunas al aparo del poder público y por la corrupción. Luego, entonces, lo tengo muy claro, y esto no es teoría. Esto tiene que ver con el juicio práctico, con el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Tengo muy claro, si terminamos con la corrupción, logramos el renacimiento de México. Ahora más, les damos la cuenta. Así que, ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando se roban los políticos corruptos cada año, 460 mil millones de pesos. Se roban el 10% del presupuesto nacional. Ahora, no hay una banda, ni en México ni en extranjero, que robe tanto. Y nos tienen ahí, viendo la televisión o escuchando la radio, enterándonos de que ya se robaron un banco. que ya se robaron una mina de oro en Chinaloa. Son balatelas. Son balatelas. Eso no es nada. Comparación con lo que se roba la mafia de poder que encabeza Peña Nieto. O no se va a poder acabar con la corrupción. Claro que sí, la corrupción se da de arriba para abajo, no de abajo, para arriba, abajo, todavía, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras colonias, en nuestros barrios, en nuestras familias, en nuestros valores culturales, morales, espirituales, hay valores para regenerar desde abajo la vida pública, que no vamos a poder hacer un acuerdo general, un pacto, pero no con los corruptos, sino con todo el pueblo, para establecer en México, para fortalecer en México el hábito de la honestidad, y así sacamos adelante al país, si evitamos que se roben esos 460 mil millones, pues no había falta de mercados impuestos, ni endeudar al país, habría dinero para financiar el desarrollo, pero no quiero profundizar más sobre el tema, quiero decirles que la confianza, si enfrentamos ese problema, y tenemos la forma de hacerlo, vamos a lograr el renacimiento de México, aunque se está generando, aunque se está generando, el destruir al país, el dejarnos escobros, cuando trunce nuestro movimiento, al terminar la corrupción, vamos a sacar a nuestro pueblo de la prostración, de la pobreza, de la maquinación, en que se encuentra. Y les decía, vamos a limpiar el gobierno de la corrupción, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, si el presidente es corrupto, los gobernadores tienen que ser corruptos, si los gobernadores son corruptos, todos los presidentes municipales son corruptos, pero si arriba, se den ejemplo, no se permite la corrupción, que nadie se robe el dinero del pueblo, y que ese dinero se destine al desarrollo y al bienestar del pueblo, claro que salimos adelante, vamos a mejorar las posiciones de vida y de trabajo, no poco, bastante, eso lo tengo muy claro, imagínense, soy dirigente de un movimiento, si no supiera cómo hacerle, si no tuviese la fórmula, pues estaría yo mal, sería una gran irresponsabilidad, esto lo he pensado durante años, lo he analizado, lo he reflexionado, lo he caminado, y por eso estoy seguro, absolutamente seguro, de que vamos a sacar adelante a nuestro país. ¡Vamos! 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 Solo les pido, que nos ayude a informar y orientar a la gente, que todos trabajemos para seguir despertando a los ciudadanos que tengamos muy presente y es también sencillo de explicar y de comprender, no se derrumba este régimen corrupto a pesar de todo el daño que causan, porque tienen dos pilares que los sostienen, dos muros un muro que sostiene este régimen es el control casi absoluto de los medios de información es una dictadura y no exagero, tampoco quiero decir que es una dictadura por completo, por entero esto a lo mejor los académicos y los eventuales no lo van a compartir, no me importa es una dictadura ¿por qué? ¿lo puedo probar? ¿por qué? no se garantiza en México el derecho a la información miren ayer iniciamos campaña aquí está palabra había más de 10.000 ciudadanos bueno les pregunté porque hace 20 días, un mes vio a conocer la revista Proceso de que el subsecretario de la Sede Sol el encargado de los programas para combatir el hambre y la pobreza porta un reloj que vale 3 millones de pesos Ernesto Neve que fue secretario privado de Chapé secretario de gobierno de Peña bueno les pregunté con honor la verdad a los 10.000 que estaban ahí ciudadanos de la gente más informada no solo del distrito federal de México les dije a ver con honor la verdad levanten la mano los que lo sabían 20 y a los medios les dije a los camarógrafos como se dice técnicamente pané levanten la mano los que no lo sabían todos así nos tienen y bueno hay también la creencia de algunos de que ahora que se tiene acceso a internet ya con eso no si son importantes las redes sociales pero es muy poca la cobertura si miren les conviene a nivel general dice esto lo podemos debatir que este es un problema de fondo son 5 espacios independientes que ya censuraron la carne en la distinta era un espacio abierto como hicieron con Gutiérrez Quibó a Gutiérrez Quibó lo censuró el pan que acá en la distinta el PRI al final colombín segundo medio en cosquera hablo por el trato que nos dan a nosotros para algunos no les parece pero yo cada vez que pido cuando se requiere dar un aviso hacer una invitación le hablo a Saúl Ludozki y me da la oportunidad nosotros nosotros ni siquiera me entrevistan nunca me entrevistan los que más creen bueno rectifico si me entrevistan todos los días ahorita bajando me van a preguntar no sacan nada ¿saben para qué me preguntan nada más? para ver si me trastaguillo si me equivoco entonces si salgo hasta que el canal de las estrellas la prensa escrita la prensa escrita reforma aunque es un periódico de centro derecha es un periódico profesional que informa con objetividad y que no depende de la mafia del poder es un periódico independiente la revista Proceso desde luego y el mejor periódico en México y uno de los mejores periódicos del mundo la jornada pero 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 párenme de contar ya no hay más radioeducación ya no hay más bueno y tengan presente que la cobertura de estos cinco espacios es del 2% radioeducación el 2% todavía el 85% de los mexicanos se enteran de las noticias por la televisión entonces esto lo tenemos que tener muy presente y hacer todos labor de información pero no nada más desde el internet sobre todo en el caso de nuestros candidatos y gente hay que ir casa por casa si no la gente no va a tener información aquí que colocar toda vida hay un porcentaje considerable de ciudadanos que piensan que estamos en el PRD pero no se trata de la ventana se trata de ir a decirles casa por casa para que vamos a estar necesitando nada más vamos a trabajar para informar que cada uno de nosotros se convierta en un medio de comunicación vamos a romper ese roteo informativo y eso es lo que les pido vamos a ayudar en el sector y esto va a ser en compañía de los candidatos son seis candidatos seis candidatos faltan cuarenta y tres días o son cuarenta y tres días de campaña si cada candidato cada candidato candidata visita ciento cincuenta casas diarias cada candidato puede o candidata tener cuarenta y tres días seis mil seiscientas viviendas visitadas si son seis son cuarenta mil viviendas si hacemos eso se gana Coyoacán eso es lo que les pido terminando el acto una reunión los seis candidatos pónganse de acuerdo con los planos de toda la delegación quién se va a hacer cargo de qué colonias pero se tiene que cumplir nada de mandar la brigada en nombre de ustedes y de ustedes personalmente 150 casas diarias cuarenta mil viviendas y ustedes van a pensar que van a venir pero de todas maneras yo le adelanto vecina vecino ya te adelanto de lo que se trata se trata de eso y hay que informar que ya no estamos en el PRD que nos salimos de ese partido porque traicionaron al pueblo de México llevaron el llamado pacto por México que no es nada que pacto contra México y por eso pintamos nuestra raya y estamos en Morena Movimiento de Regeneración Natural Morena 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 la forma también de que se construyó Morena porque aquí se planteó para que haya una renovación en el movimiento progresista, en el movimiento de izquierda. Imagínense, si nos quedamos en el PRD, nos enrolamos, es meternos al pantano. No, no, se quedaron los que están luchando por los cargos, los que no tienen convicciones, los que no tienen principio. Nosotros estamos luchando para transformar a este país. Por eso dijimos, ya basta y vamos a crear un nuevo instrumento, morena, que no se va a corromper, porque esta lucha no es por cargos, no es por dinero, esta lucha es por convicciones, es por ideales, es para transformar a nuestro país. Decirle a la gente, con la bendición, miren, yo aguanté bastante, uno me lo reclamo, porque se tardaron tanto, porque buscábamos que en la unidad, sobre todo en las circunstancias de 2012, pues todos juntos lográramos el triunfo y aguantamos. Y tuve que hacer cosas que la verdad, ahora me avergüenza, tuve hasta que levantarle la mano algunos candidatos. Bueno, pero todo tenía su tiempo, pasaron esas elecciones, ellos ya también querían desligarse de nosotros, porque éramos un obstáculo para que ellos se dedicaran por entero a hacer negocios y a corromperse. Entonces, pensaron que también ya era el momento de que se diera una separación, y fue bueno, fue muy bueno, porque aquí en el caso del Instituto Federal, jefes delegacionales, corruptos, todos los vicios que hemos combatido siempre, nepotismo. Ayer fui a Gustavo Manero en el camino, en Venustiano Carranza, las mandas. Un señor Moreno, que va a ser candidato de la PRD, hermano del que ya fue, candidato. Llego a Gustavo Manero, el esposo de la delegada, candidato, y ella también candidata. En Gustavo Manero también, el esposo de la delegada, candidato, y ella candidata. Llego ahora, Álvaro Obregón, también, un ciudadano de apellido Luna, que es, y él y toda su familia van en antes. Y aquí, Coyoacán, lo mismo, una gran corrupción, desde, hasta, para, la administración de los baños públicos, la gran corrupción, no, hasta nada, con eso, nosotros no queremos nada de eso. ¡Obregón! 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 Ya se le está pasando el tiempo. Nada más me faltan dos cosas, es decir, ¡Vaya, ya termino! ¡Viven! Hay que decirle también a la gente que eso de que no hay que votar, eso lo está promoviendo la mafia del poder. ¡Y no me equivoco! ¿Por qué no quieren que la gente vote? Porque, entre menos, vote la gente mejor para ellos, con lo que compran de voto, con eso les alcanza, si la gente participa y vota, ya es distinto. Y en esto, no de mala fe, sino por desinformación, muchos sectores de izquierda caen, en lo mismo, organizaciones sociales, representantes de la sociedad civil, iglesia progresista. Por cierto, aquí hay una monja progresista que doy un abrazo para estar aquí en este acto. Bueno, y otros que llaman a no votar o hay que ir, dicen anular el voto. que es casualidad, claro que no tiene que ver una cosa con otra, no quiero que se malinterprete, pero que es casualidad que los dueños del dinero, los dueños de la mafia, por lo mejor dicho, los integrantes de la mafia del poder, los dueños del dinero, los dueños de los medios de información, los del negocio del fútbol, están organizando un partido de fútbol México-Brasil para el día de la elección, 7 de junio. ¿Para qué? Para que no vayan a la gente a buscar. Entonces, no se deben de estos cargos, entreguos, o darse la mano, no, hay que participar. ¿Cómo transformamos al país? Lo dije hace unos días, lo repito ahora, también, hablando de las ciencias sociales, nosotros nos enseñaron a transformar la realidad de opresión, hay que transformarla, y solo hay dos días, la vía armada y la vía pacífica electoral, la vía armada que tomó ese santo rebelde, Ernesto Che Guevara, y la vía pacífica, también, con los santos rebeldes, Salvador Allende, Pedro Valera, Santi, Númercín, pero, buscando siempre transformar, no, es para nada más, administrando el conflicto, administrar la pobreza de la gente, no, hay que participar, en un sentido o en otro, no quedarnos sin hacer nada en el mismo, nosotros ya escogimos la vía pacífica, la vía electoral, claro que hay que participar, hay que decirle a la gente que hay que salir a votar, y termino, lo último, es decirles, bueno, por ahora, de que nos ayuden, porque, ¿qué les va a quedar a esta mafia, a los de arriba y a los pequeños mafiosos, pues, apostar a comprar el voto? Porque, ni modo, que de manera libre, voluntaria, vaya la gente a votar por ellos, no, va a ser a billetazos, va a ser con dinero, eso que decía Berta, las tarjetas, los pinacos, las codijas, las codijas, las despensas, la televisión, el cemento, bueno, hay que decirle a la gente, ¿verdad? hay que quitarles todo lo que se pueda, hay que expropiarles todo lo que se pueda, estos corruptos, quedarse callados, no decir nada, yo recordaba de Morelos, que cuando Huerta fue a combatir a Zapata, a los pueblos de Morelos, llegaba y reunía a la gente y les preguntaba la plaza, ¿ustedes con quién están? ¿Están con Zapata o están con el gobierno? y los campesinos indígenas, viables, como siempre decían con Zapata y reprimían, quemaban a los pueblos, fusilaban a dirigentes, pero se fue corriendo la voz, se fue saliendo y luego hacían lo mismo, Huerta, llegaba a un pueblo, ¿ustedes con quién están? ¿Están con el gobierno? ¿Están con Zapata? La gente decía, ¡Vamos con el gobierno! Ya se iba este chacal asesino saliendo del pueblo y se empezaban a escuchar los gritos, ¡Viva Zapata! Aquí todos somos zapatistas. Eso es lo que hay que hacer. ¡Sedarse callados! ¡Quítate todo lo que se pueda! ¡Oye, te voy a apuntar en la lista! Vas a tener tu tarjeta electrónica, vas a tener tu tiraco para el agua, ¿dónde vas a alzar el agua? ¡Va a venir la pipa! Vas a tener todos los programas sociales, no te vamos a quitar ningún programa social, pero, ¿vamos a contar con tu voto? ¡Sí! y con el voto de tu familia, también, y a la hora de la hora, ¡toma tu voto! ¡Ahora! ¡Eso es que no! ¡Va a la hora! ¡Va a la hora! ¡Va a la hora! ¡Tonto! ¡Tonto a gente piensa que el pueblo es tonto! Y en la Ciudad de México la gente está muy consciente, muy despierta. Aquí está el pueblo más politizado de México. ¡Miren, yo, me siento muy seguro, muy gente de gobierno, ya saben ustedes lo que hicimos. Bueno, fíjense, qué consciente y agradecida es la gente de la capital. He sido dos veces candidato a presidente de la República. Dos veces. ¿Más o más? ¿Unos veces? Bueno, pero aquí en la Ciudad de México las dos veces hemos ganado con más de un millón de votos de ventaja. Por eso quedamos consciente. que nosotros nos estemos confiando. Ya, nada de foros. ¡Nada de eso! Y no vamos a saber lo que hace falta. Ya, ¿para qué vamos a seguir haciendo análisis de la realidad? Lo que necesitamos hacer es transformar la realidad y para eso se requiere la participación del pueblo, la participación de los ciudadanos. Yo mucho gusto estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.